Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y nada, hoy como cada lunes para vosotros, sábado para mí Os traigo una nueva compra de Liderly de Mercadona, ¿vale? Ya hemos comido y todo Y nada, ha sido poquito más de 100€ Estamos intentando a ver si nos ajustamos un poquito al presupuesto y demás Así que, pues eso, estas semanas es que voy un poco de culo con un montón de cosas Y no sé si los jueves podré teneros vídeos, no podré teneros vídeos La semana que pueda tendréis Y si no, pues lo siento en el alma Pero el de la compra sí que lo vais a tener, seguro, seguro, seguro El otro, pues no lo sé Pero bueno, pues eso, no me voy a enrollar más Y voy a empezar a grabar la comprita, ¿vale? Va a ser cortita porque no hay mucho producto para enseñar Ya os digo, estamos ahí ajustándonos al máximo Y nada, por aquí empiezo enseñándoos la caja esta de pañales Porque, a ver, tenía, pero como esta estaba de oferta Que tienen a veces el líder esta promoción Pues he aprovechado la promoción Y he comprado la cajita esta de la talla 4 Que esto siempre se usa Por aquí todavía quedaba leche Así que solo he comprado 6 litros de leche Porque no necesitaba más Así que con estos 6 litros y lo que me queda por ahí Yo creo que podemos pasar la semana Esperemos Y si no, pues cuando pase por Mercadona Compraré y ya está Luego por aquí Este pack de colas de estas de Lidl De Freeway Que van a este pack de 4 Y a mí me dura pues aproximadamente Aquí dura aproximadamente Sobre un mes o por ahí Así que genial Ahora sigo por aquí Con estas 3 paquetes de toallitas Las iba a comprar de Mercadona Pero es que creo que aún comprando las sueltas en Lidl Sale más económico Así que he comprado estos 3 packs 3 paquetes de toallitas Porque esto siempre viene bien Ya os digo, para limpiar zapatillas Para los peques Para a veces para la cara Para las manos, para lo que sea O cuando están pintando aquí o lo que sea Siempre me gusta tener para Para limpiarlos un poco Antes de que vayan a poner las manos En cualquier sitio Y luego Para 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 Erika, para la bebé Y eso Y para tener en el coche también me gusta Luego por aquí Os voy a enseñar Que tengo por aquí también He cogido estos dos Ambientadores de estos de micado Porque hemos probado los de Vainilla y mirra Creo que es Vainilla y mirra Y el de ¿Cómo se llama? El de canela Y manzana Que huele súper bien Y como en las habitaciones de los peques Ya no me quedan He comprado estos dos Para sus habitaciones En el de La habitación de Ismael Creo que le queda del eléctrico Pero cuando se le termine Le voy a poner de este Y en el de Erika Le queda un pelín Del que tiene puesto Entonces en cuanto se le termine Se lo voy a cambiar por estos dos Porque yo creo que al final Me sale más económico Estos Que los otros Y aparte estos Creo que esta semana Tenían descuento De todas maneras Os lo pondré por aquí debajo Pero creo que habían descuento En estos Luego por aquí ¿Qué más? Me he comprado Media docena de huevos De la talla L Porque tengo Pero como siempre os digo De eso que sé que voy a utilizar Y para no quedarme sin Siempre me gusta comprar Aunque sea media docenita Si veo que son Luego por aquí he cogido Estas mandarinas Os pondré la cantidad Ya del peso y demás Que eso Porque todavía quedaban Pero al peque le encantan Para cuando va al cole y eso Para algún almuerzo O merienda Le pongo Y le gustan un montón Así que he comprado Más mandarinas Porque así La fruta Si que más le gusta Ahora mismo El gel de gi Y AVC de esta Que le he hecho Por dentro del minodoro En todas las limpiezas Y he comprado esta botellita Porque ya me quedaba muy poca Así que He comprado Luego De Para limpiar El vinagre de limpieza Porque ya no me hacía falta Ningún producto más Así que he comprado Vinagre de limpieza Que esto no me puede faltar Si o si Porque lo utilizo De antical Lo acompaño con el suavizante La lavadora Para hacer la limpieza Así en general Siempre Todos los días de casa Así que súper bien Luego le voy a comprar Magdalena Pero Tenía un cupón De Que creo que han descontado 50 céntimos Así que He cogido un paquete Que esto como no se pone malo Pues todavía quedan Algún curasán Y alguna magdalena Pero bueno Esto pues ya que estaba La oferta He aprovechado El cupón Y en esta bolsa Por último Este ketchup Yo voy a entender Que este Es el bueno Que no pica mucho Porque había otro Con otra etiqueta Que creo que ese sí que pica Entonces he cogido este Que creo que es el normal Así porque No quedaba mucho No pero este pone Curry ketchup Ya veremos si esto No me va a gustar Ya veremos Si nos gusta o no nos gusta Pero bueno No lo sé Yo creo que Ah Ketchup condimentado Con curry Pues ya veremos Si nos gusta o no No tengo yo mucha Mucha fe en esto Pero bueno Si no pues Yo creo que nos lo podremos comer Tengamos fe Luego la siguiente bolsa Que de Lidl ya Ahora miraré Bueno luego os enseñaré Lo de frío Y lo de congelado Que tengo alguna cosa Pero así ya me quitaba Lo de las bolsas Por aquí pasta de dientes Que no quedaba Y como esta También la hemos utilizado Alguna vez Y nos ha hecho el apaño Y hay una diferencia Notable de precio Entre la de Oralbe y esta Hemos cogido esta De colgate Y ya está Luego por aquí Estas Estas galletas Porque había un cupón Pero como Hemos ido un poco Más tarde a comprar Ya no Ya no he llegado A que estuvieran Las galletas estas De N O que son las normales Sin bañar en chocolate Pero que pasa Que ya He entrado con el antojo De esta galleta Y he dicho Pues mira Cojo estas Aunque no estén de descuento Y hasta como Así entre las magdalenas Esto y lo que haya Ya tengo para toda la semana Y ya está Luego Palomitas Por si Vemos alguna peli O lo que sea Siempre me gusta tener Pues eso Porque no me quedaban Y de esto Pues siempre te hace el apaño Por alguna tarde Alguna noche O lo que sea Para ver una peli Genial Luego Este paquetito de azúcar Que no me quedaba Prácticamente casi azúcar Y siempre Yo No uso mucho Pero si que es verdad Que a lo mejor Si me hago los cappuccinos Si que me gusta El café por ejemplo Me gusta más con la stevia Pero el cappuccino Me gusta más con el azúcar Y no quedaba prácticamente Así que he comprado El azúcar Y luego de Lidl Que no se ha frío Y de congelado Por último Este pijama No es el precio Lo pondré por aquí abajo Pero lo he visto Y es que los pijamas De Lidl Van genial Y como siempre Me los voy manchando De lejía Y alguno Me ha cedido la goma Pues alguno de ellos Lo Ya le daré un poquito De O cuando estén peor Pero por tener Otro más de cambio Y por si alguno Lo veo que está Que se me empieza A estropear aún más Porque es que yo no sé Si os pasará Pero yo se ve que La lejía tiene un imán Hacia mí Y yo fijaros Que la única lejía Que utilizo Es la que he hecho Dentro del inodoro Pues aún así Termino O sea Que me termino Manchando de lejía Así que me he cogido Este pijama Ya os lo recomiendo Porque son súper cómodos Y vamos De calidad salen genial Ahora paso ya A la mercadona He ido a la parte De perfumería Y quería comprar El gel limpiador De cara Pero no quedaba Así que Ya me he pasado Entre semana a comprarlo Me he comprado El body meal De almendra Todavía me queda Pero así no se me olvida Comprar Porque muchas veces Luego se me olvida Y cuando No me queda Pues eso Digo Ahora que Entonces pues me he comprado Porque me quedaba poco Digo No sé a que me quede sin Luego por aquí La colonia esta Para los pequeños Yo les relleno Los difusores Estos que tienen De spray De De mustela Creo que es De esos que te regalan En las típicas canastillas Pues yo se los voy rellenando De esta colonia Igual es súper bien Luego por aquí También bastoncillos Para ellos Porque no me quedaban muchos Y siempre de estos Siempre me gusta tener Para ellos Aceite de árbol de té Para el tema De piojillos Y demás Ya sabéis De estos bichitos Que van por ahí Por los coles Ya me han dado Bastantes Ya me han dado Varios avisos Muchos no Pero alguno más Que de verdad Yo no recuerdo Otros años Que me hayan dado Aviso De piojos En el cole Y este año Si que han dado Algún aviso Así que He comprado Pues eso Yo le he hecho En el champú Alguna gotita Y luego todos los días Detrás de las orejas Les pongo un poquito Y de momento Nosotros nos estamos Librando Por aquí Que más Este bote pequeño De garbanzos Porque tengo caldo Congelado Para hacer esta semana Si me apetece Unos fideitos O lo que sea Un día para comer Pero que pasa Que no tengo garbanzos Así que Pues eso Para echarle dentro De la sopita Y eso Para cuando se la haga Siempre me gusta Ponerle algún garbanzo A la sopa Así que he comprado Este bote Estas bolsitas Vale para cuando bajamos A ganquera a pasear Y demás Que no nos quedaban Así que he comprado Estos tres rollitos Por aquí El capuchino Vienes Que sabéis Que esto no me puede faltar De esta Con pepitas de chocolate Yo creo que ahora Quiero ir a A dar una vuelta Que quiero hacer Unas cosas esta tarde Pero Antes de eso Yo creo que me voy a tomar Mi cafecito Que es que está muy rico Os lo recomiendo 100% O sea Es que Las que lo habéis probado Ya me habéis dicho Que está súper rico Así que Las que no Ya estáis tardando Luego por aquí La stevia Que este bote Es el O sea Sale más caro Creo que está A 3 euros con 20 Si no me equivoco De todas maneras Los precios Los vais a tener Por aquí abajo Pero aún así Sale más acuado Cuenta comprar este bote Que comprarlo O en pastilla O en sobre O en líquido Yo creo que como más rentable Sale es así Porque con muy poquito Que te pongas Ya le da bastante sabor Al café O donde lo pongas Así que Ya os digo Sale más Más a cuenta esto Por último Estos Purés de frutas Que siempre me gusta Tenerlos Pues para alguna tarde Que salimos O lo que sea Para llevármelo De merienda de Erika Pues siempre me gusta tener Y esto Se lo come súper bien Vale De congelado Y de frío Os voy a ir enseñando Ya sea del hídero De mercadona Me da igual Primero empiezo Con estos dos salmones De estos salvajes Este Que van 256 gramos A 3,57 Y luego este Que va Que tiene 244 gramos Y va a 3,40 Vale No sé si Me están enfocando bien O no están enfocando bien Porque estoy grabando Con el móvil Porque estoy teniendo problemas Con la cámara Así que Probablemente Estos próximos vídeos Los grabe con el móvil Porque como prácticamente No le estoy dando uso He pensado en venderla Porque para los vídeos Que grabo y demás Los puedo hacer perfectamente Con el móvil Así que Para lo que la uso Yo creo que va a ser lo mejor Así que Pues eso Por si acaso Estoy ahí probando Con el móvil Así que Ya me diréis Si se ve mejor Si se ve peor O como Y por aquí Porque estoy grabando Con la cámara trasera Para que se vea todo bien Porque con la delantera Como que se hace el efecto espejo Y yo no sé si este móvil Tiene para anular Lo del efecto espejo Ni demás Pero aparte Como las cámaras traseras Siempre son mejores Y de mayor calidad Pues para que no bajen mucho La calidad de los vídeos Pues estoy grabando Con la trasera Lo mismo Ahora mismo estoy grabando Y nada de lo que he grabado Ni está enfocado Ni nada Pero yo he hecho alguna prueba Y creo que sí Ya veremos luego Cuando me ponga a editar el vídeo Luego por aquí Estos son Jacobos De Lidl Pues eso Porque ya Nada que me quedaban Pero pocos Luego tal digo Para cambiar un poco He comprado estos son Jacobos Los probaremos A ver que tal Luego estas rabas De Lidl También Pues eso Que siempre me gusta Tener alguna cosita De estas Tampoco he comprado mucho Porque aún quedaba Porque aún quedaba algo por ahí Entonces no he comprado mucho Luego por aquí Esta coliflor Que la quiero hacer frita Esta semana ¿Qué más por aquí? Estos Estas zanahorias Porque quiero hacer un pulé De zanahoria esta semana Un día para comer O para cenar No sé muy bien Creo que para cenar Por aquí Unos platanitos Que venían con la bolsa Pero la bolsa Ha pasado mejor vida ya Así que unos platanitos Que a Erika Es lo que más le gusta De fruta Luego por aquí Longanizas Para acompañar En la cena Esta semana A la coliflor Que nos gusta mucho Así que he cogido Esta bandejita De longanizas Y luego ¿Qué más? Así Por último Bueno Un par de cosas No Tres cositas Me faltan de frío Estas fresas ¿Vale? Porque de fruta Tengo bastante Pero digo así Para ponerle en el pulé A ella Para cambiarle un poco El pulé Y para Ismael También que también le gustan Pues también Luego por aquí Yogures de estos griegos Con de Stratachela Que digo Mira Así de postre Para esta semana Que ya Ellos tienen yogures Y eso Digo mira Pues para mí Para algún postre Apañado Y luego Por último Mini taquitos de jamón Porque exactamente No sé qué quiero hacer Ah sí El salteado De arroz Entonces Como lleva jamoncito Pues he comprado Estos mini taquitos De jamón Que yo creo Que son los que mejor Para ella Y todo eso Los que mejor Me van a apañar Así que he cogido Estos dos paquetitos De taquitos de jamón De Lidl Así que nada más Pues hasta aquí La compra de hoy Ya veis que ha sido una compra Como de lo justo y necesario Porque es que ya Los precios ya No sabemos qué hacer Así que digo A ver si podemos estirar De donde no se puede Así que eso Espero que os haya gustado Os voy a dejar por aquí debajo Mi cuenta de Instagram Como siempre os digo Que siempre estoy Más activa por allí Que si os ha gustado Que le deis a me gusta Que me dejéis vuestros comentarios Que sabéis que me animan Me motivan Y ayudan a que el canal Siga creciendo Podéis compartir Recomendar a cualquier persona Que penséis que le pueda interesar El contenido Y lo más importante Que si no estás suscrito Que te suscribas al canal Y que si es así Actives la campanita La opción de todas Para que Youtube te avise Cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Que muchísimas gracias Por estar siempre ahí Y que nos vemos En el próximo vídeo